Vamos, vamos al resumen informativo con Rigo Gutiérrez. Rigo, buena tarde. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. A los primeros minutos de este lunes 13 de septiembre, ante el Poder Legislativo, Alfonso Durazo rindió protesta como gobernador constitucional del Estado de Sonora para el periodo 2021-2027. La primera acción del gobernador de Sonora fue tomarle protesta a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. María Dolores del Río Sánchez fue nombrada como titular de seguridad pública en el Gabinete de Durazo y esta mañana ya se instaló la mesa de atención a este tema. También la primera manifestación para el nuevo gobierno. Enfermos con necesidad de hemodiálisis se quejan de que no hay insumos en el Hospital General del Estado. En otro asunto, maestro, a través de un comunicado, el Istezón informó que entre este lunes 13 y mañana 14 de septiembre serán saldadas las pensiones y jubilaciones pendientes de pago. Por otra parte, esta semana tienen programado que llegue a Hermosillo más de 170 mil vacunas contra el COVID-19. En temas policíacos, esta madrugada en Ciudad Obregón dos personas murieron y una más resultó herida en medio de una balacera que se desató en una fiesta al sur de esa ciudad. A nivel nacional, organizaciones pro vida protestan en la Suprema Corte de Justicia por la despenalización del aborto y tras la caída por varias horas del sistema de BBVA, la institución bancaria explica que se debió a un error interno generado por ellos mismos. Esta es parte de la información, muchas gracias, muy buenas tardes.